La única culpable eres tú ¿Quién te mandó? No ser malo Tan rico, dime quién te mandó Es que lo bueno lo repito Dime quién te mandó Señores, estamos aquí en Los Zosobrosos para el canal 10 de Telenor las personas lo pueden ver en HD con su cajita de beatbox en el canal 310 y hoy tengo un programa especial un programa especial directamente desde Nueva York, mi amigo Taylón el verdadero el combo que está activo por aquí en sintonía, estamos aquí reportado, un charau a todo el combo de redes, toda la gente que está activa por las redes, ustedes saben que es lo que las redes son el nuevo movimiento y esto no existe, los medios son las redes Taylón, y como tú dices, aquí no vinimos a dar opiniones, fresitas aquí no vinimos a hacer las casitas ni los bailecitos sin brilladeras como siempre verdadero bueno, hoy tenemos un programa especial porque hoy junto con Taylón vamos a analizar las guerras más importantes que han pasado en el movimiento le vamos a dar una puntuación según Taylón, según yo entiendo cuál ganó de una y otra y nada hemos tenido que ponerle alguna porque creo que me faltó una creo que me faltó una pero la que más uno ha escuchado en las redes o lo que pasó en el pasado cuando uno compraba los cassettes y los CD en el tiempo que uno escuchaba música en los playtations ¿tú te acuerdas Taylón? eh, papi Naster y todas esas páginas así que se usaban pues nada primero Taylón la gente ¿de dónde surge ese nombre? si es tu verdadero nombre ¿cómo tú te metes en esto de las video reacciones y cómo se forma el comité urbano? bueno para los que no conozcan un poco de mí pues antes de entrar a lo que es esto de las reacciones y el comité urbano yo también bregaba con música y digo que bregaba porque no es que le perdí el amor al hacer música y escribir música es algo que todavía lo hago en tiempo libre sino que le perdí el amor a la industria musical es tanto el trote como dicen allá LRD lucha que te pone a coger esta industria musical porque está el espejo lo que tú ves bonito de la industria las movies la verdadera movie no ves los datos reales de lo que sucede y los trotes que pueden coger los artistas y cuando me viene un punto donde ya yo había alcanzado por decirlo así todo lo que podía hacer como un artista independiente había cantado en todos los festivales de aquí incluso fui el primer artista latino en visitar HAT 97 a tirar lo que son barras que la gente lo puede buscar por ahí en YouTube me sentí cayendo en un punto donde ya me veía en el mismo círculo de algunos artistas lamentablemente de la ciudad de NYC por lo que es la cultura no tiene que ver nada con los artistas sino de cómo está estructurado la ciudad no existían plataformas para apoyarse como uno como artista no es como ahora caray hay un par de canales de YouTube que tienen programas que tú te puedes distribuir estamos hablando que en el principio del 2011 por ahí 2012 era que apenas estaba empezando a tomar fuerza todo esto de las redes al no tener una plataforma me vi frustrado y ahí fue que decidí tú sabes que si no hay una plataforma en NYC donde yo pueda exponer mi talento y puedan venir los artistas a exponer su talento vamos a crear una y así es que nace el concepto del comité urbano en si era nos reuníamos en mi casa hablar del género nos poníamos para ese tiempo estaba bien pegado lo que era la página de Freestyle Manía de Puerto Rico chachitos tiraban Freestyle nosotros siempre nos sentábamos aquí como si fuera una reacción poníamos el freestyle y diablo le metió esa parte duro dale para atrás siempre hablábamos lo mismo esto lo deberíamos de formar un programa de radio o algo y con esa conversación tuvimos casi un año antes de lanzar el programa del comité urbano y gracias a Dios cuando decidimos hacer que se nos dé la oportunidad de presentar el programa yo diría que la aceptación fue inmediata un charao a todos los artistas que desde día uno se reportaron uno de los primeros artistas que dieron presente en el comité urbano que nos ayudaron bastante con lo que fue la exposición y darle como que él dice ese certificamiento de que ok los muchachos vienen trabajando fue Biko Si Liti Polaco y África Bambara esos cuatro artistas nosotros los entrevistamos en el mismo weekend wow África Bambara imagínate tú como dirían por ahí tomando en cuenta que yo no tenía ni idea de cómo hacer una entrevista y fue mi primera entrevista y para colmo en inglés que mi inglés es como diría yo aquí feature price feature price tú te defendiste lo más que tú pero es como dice cuando las oportunidades se te dan hay que saber aprovecharla y hay que dejar el miedo a un lado y a veces uno por miedo o por inseguridades propias uno no quiere lanzarse a hacer las cosas y hay que dejar ese miedo a un lado si tú buscas la entrevista a veces yo la veo por ahí yo la escucho y me da cringe y todo pero fue una oportunidad que nos siguió abriendo puertas de ahí se nos dio la entrevista de Biko de la de Biko se dio la Liti Polaco los artistas del género ven el trabajo que estábamos haciendo de ahí se siguieron reportando Benny una de las primeras entrevistas de Ozuna que existen por ahí cuando ya se llamó Ozuna y empezó a lanzarse como artista fue con nosotros Almighty John Z con eso fue que pudimos levantar la primera entrevista yo diría que de Tali Messi Alito de lo que es el movimiento aquí en NYC muchos de los muchachos de aquí de NYC un chara de afuera que se sintieran como que aquí había un programa en la ciudad que por lo menos entendía lo que ellos estaban haciendo porque una cosa era llevarlos a una entrevista y sí háblame de la nueva producción y todo a que alguien te diga oye vi que le tiraste un fuletacito ahí una bala loca a alguien en el Instagram ¿qué con eso? y el artista se queda con el coño ¿entonces vas a ver de eso? eso creo que eso fue lo que nos ayudó y luego de eso el canal de reacciones lo que es Mundo Tailón eso nace de un relajo eso literalmente nace de un relajo al momento en que salió la tiraera del dominio la primera que le sacó que le sacó a Bad Bunny nosotros somos los Araman Biche está disponible en el canal la pueden chequear la grabé con el Xbox y una camarita feature price ahí y la tiré y le metiste la gente la apoyó el segundo video que hice fue un game gameplay con el juego de la WWF yo le bajé la foto de los artistas me metí al creator mode creé los rincos los artistas la entrada la música y nos las vivíamos yo le hacía el comentarista lo ponía en automático yo no sabía quién iba a ganar y le iba haciendo el comentario nos íbamos viviendo la película como que estábamos en el estadio la actualidad que la primera que hice fue la del dominio versus Bad Bunny y el dominio lo reposté al video cuando el dominio reposté ese video en el instagram esa misma noche se me metieron 10.000 suscriptores nuevo al canal y yo dije espérate 10.000 eran poco pero 10.000 eran 10.000 que me motivaron a decir vamos a seguir y gracias a dios pues siento que traje otra propuesta a lo que eran las reacciones desde que arrancamos me atrevería a decir que hemos influenciado a otros que hacen reacciones porque antes de yo hacer las reacciones casi todos eran poniendo las caras exageradas los bailecitos y los chistes hay muchos que lo que hacen es relajar al artista cosa que a mí no me gusta hacer yo como digo en el canal ni se lo brillo o como dirían en otra cosa no le hago brilladera pero tampoco ando hateándolo ni haciendo chistes a causa del artista lucrándome tripeando al artista y por esa razón creo que es que muchos artistas han respetado lo que yo hago y lo han compartido desde Paulo Londra en Argentina Casu desde que se yo Cosculluela Mike Tower toda esa gente hasta cierto nivel se han reportado en los live y comparten un clip de una reacción porque entienden que no lo estamos haciendo de una manera de faltarle respeto y siento que ese fue el aporte que yo hice a lo de las reacciones darle un poco más de seriedad desde ese punto pues han salido más gente que lo han deseado así en ese nivel un poco más serio hay reacciones que a mí me gustan porque son tú no solamente usas música nueva tú haces con un clásico y eso está impresionante las reacciones si me tengo esto de las reacciones no es nuevo esto lo estaba haciendo todo el mundo pero si yo tengo que decir ok hay algo que yo traje a la mesa fueron las reacciones TBT todo el mundo estaba reaccionando a los temas pegados del momento que es lo que trabaja y se entiende yo decidí tú sabes que los jueves clásicos vamos a sacar los jueves y revivir un clásico de eso no es cuestión de si el tema fue un palo o no sino un clásico de eso que nos haga viajar y nos haga recordar cuando estábamos en los paris de marquesina cuando perreábamos con las gatitas en lo oscuro es de eso que se trata los TBT y es una de las secciones que la gente más se disfruta también la hemos estado cuando uno cuando uno hacía los mix con los CD que uno buscaba esa tiraera y esa cosa eso hemos hecho también la serie de unboxing que como pueden ver en el background todos esos viniles tienen un video donde hablamos de ese clásico algunos de ellos como el de Héctor el Fabel tiene una entrevista con Yomo y DJ Víctor donde dieron datos curiosos de lo que se fue el día que estuvieron con JC en el estudio y todas esas cositas así Victoria tú las unes con la reacción y creo que es el toque diferente que estamos trayendo aquí en el canal no no eso es interesantísimo y uno puede disfrutar mucho ese estilo de reacciones porque tú te dices mira si este le metió un punchline ahí mira ahí hay un punchline ahí no y eso hace como que que se sientan y que en verdad están valorando lo que es esa barra no algo superficial no sé si me voy a explicar no algo superficial eso es lo que yo quiero decir con lo de las caritas y los bailes que hay gente que cuando no tiene nada productivo que añadirle al tema lo que te hacen es te hacen la super y ya le dan play otra vez y no le aportaron nada para ya para cerrar un poquito de eso de lo que tú decías que tú sabes mucho del movimiento de Nueva York se ve hace poco que decían como que el trap se discute mucho de que quién fue lo que pegaron el trap o la gente de Nueva York o la gente de Puerto Rico como pero ninguno de los dos esto es algo que lo hemos aclarado en el comité urbano desde que arrancamos humildemente si hay algunas personas que te puedan hablar del movimiento de trap que fueron los primeros en tocarlo en la radio aquí en NYC y entrevistar a estos artistas fuimos nosotros el primer artista solamente hay dos personas que se pueden atribuir a ver inventado y promovió la palabra latin trap desde el principio y se llaman Alex Fatt y Alex Kaiser son las únicas dos personas que pueden clamar de que yo fui el primero en decir latin trap o yo fui el primero en hacer latin trap creo que el debate que están teniendo los muchachos es más quién lo hizo quién lo pegó en esta generación por decirlo así porque incluso no es que yo tampoco no quiero incluirme en la conversación pero si ustedes buscan yo tengo temas con Alex Fatt del 2009 donde eran trap y en ningún momento tú me ves por ahí clamando de que yo soy el primero haciendo trap en NYC cuando técnicamente si estamos hablando en la conversación actual pues yo venía haciendo esa vuelta antes de eso pero no se trata de quién lo hizo primero es quién lo comercializó es real algo que no se puede cambiar la historia es que Staley Mesías y Lito Quirino fueron los primeros en impulsar el trap en esta nueva generación eso no se le puede quitar el que quiera debatir eso es un loco lo que se está debatiendo es quién hizo el trap mundial y si tú me preguntas a mí quién fueron los que monetizaron el trap y lo hicieron mundial pues ese crédito se lo puede atribuir a Noel se lo puede atribuir Brian Mayer se lo puede atribuir esa generación de Puerto Rico porque ellos supieron comercializarlo el error que sucedió aquí en NYC fue que en el momento y esto lo voy a decir y como digo mi respeto a Mesías sabe que lo hemos bancado desde día uno pero yo te voy a dar el trap que hace el boom Mesías hace el trap contamos lindo todos esos temas rompiendo el hot nigga remix todos esos temas rompiendo de Mesías en trap Mesías decide volverse tu protagonista tu loquito que quiero decir con eso que cuando él tenía la batuta del trap en los sueltos pre comercial él decidió que él quería intentar ser uno más de Puerto Rico y unirse a la ola que para ese tiempo era donde supuestamente estaba un hijo con baby record y toda esa vuelta de Zion cuando Mesías vamos a ponerte el ejemplo los tres vamos a ponerlo así ahora mismo los tres capitanes del trap Lito, Mesías y Tali ¿qué sucede? Mesías decide irse a lo comercial lamentablemente Tali por sus situaciones legales termina yendo preso en el momento donde flow cabrón acaba de salir esa misma semana y rompiendo por todos los lados la vuelta ese fue el tema que explotó el trap aquí en NYC flow cabrón Tali preso Lito Quirino un charagua Lito Quirino Lito Quirino hizo lo que pudo cuando la bola se cae la deja caer Mesías la coge Tali Tali la deja caer la coge Lito Lito hace con la bola lo que él puede él hizo las jugadas que él pudo hizo coronamos el tema que hizo el boom que ayudó a elevar también el movimiento de trap eso no se le puede quitar a Lito pero Lito estaba solo Lito se quedó solo Mesías se fue para lo comercial Tali está preso pues lamentablemente la bola del trap se fue para la cancha de Puerto Rico y ahí es donde está el gran debate que están teniendo quien lo pegó en esta generación nueva Mesías Tali y Lito quien lo comercializó y lo hizo mundial los muchachos de Puerto Rico pero es por las fallas que te acabo de explicar claro y esa es la misma opinión de alguien que sabe Lito señores no 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 Tailón tiene demasiado datos tiene demasiado datos así que ya ustedes saben fue muy buena explicada lo que dijo Tailón y más lo que sucedió con estos tres exponentes tan grandes como Nueva York escuchamos ahí los datos de Tailón del trap así que ya ustedes saben si lo dijo Tailón que estaba metido en Nueva York y se estaba alzando la vuelta créanle que eso es verdad de ser un noticiero aquí que era una especie de y se estaba metido y se estaba metido